Ayer tarde vi un borracho que no podía con su piel Se agarró un palo y de allí no se podía mover Al momento de arrancar ahí Dios lo pensó con decisión Pero al ir a caminar tuve le faltó el valor Al fin se llegó a soltar con sus pasos vacilantes Como una tabla en el mar para atrás y para adelante Tú ponte duro que estás jalao, negrón De un lado pa'l otro lado De un lado pa'l otro, de un lado pa'l otro, tú ves De un lado pa'l otro lado Pitín a seres, pitín a seres, negrón, caramba De un lado pa'l otro lado Si tienes miedo te compres un perro caramba De un lado pa'l otro lado De un pero bueno mira pitín a seres De un lado pa'l otro lado 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 ¡Gracias!